Vamos a hablar con una periodista investigadora de mucha persistencia y de mucha profesionalidad. Me estoy refiriendo a Narela Grimal, residente cubana, holguinera, residente en Irlanda, que acaba de publicar, para mí, una de las investigaciones periodísticas más importantes hasta ahora, en lo que va de año, en los medios cubanos. Se trata de una investigación publicada en El Toque, en la revista digital El Toque, en colaboración con la organización Conectas, que apoya proyectos de investigación, y está referida a la presencia de la colaboración civil, o la colaboración cubana, en Angola. Lo que ha quedado y lo que tributa la colaboración de los servicios prestados por Cuba en Angola, básicamente a través de una empresa que se llama Antex. Le doy la bienvenida a Narela, desde Irlanda. Bienvenida, un placer tenerte en el podcast de Café Fuerte. Y nada, primero una felicitación por este parto, porque sé que duró casi más de nueve meses, fue un parto muy especial, para poder producir una investigación que parte de la investigación a partir justamente de cuestiones muy dispersas, porque es una investigación sobre la nada. No hay nada, los antecedentes están totalmente diversificados por todas partes del mundo, contactando personas. Así que primero, mi felicitación. Muchísimas gracias, Alfredo, por el reconocimiento a este parto, como tú bien dices, y también por invitarme a tu programa, que tanto me gusta. He tenido la posibilidad de escuchar más que verlo, ¿no? Y es uno de los espacios de los oasis en el periodismo ahora mismo, yo lo considero así. Efectivamente, Misión de Cuba en Angola, así se llama esta investigación, que duró casi nueve meses, ha sido publicada por el TOCE, y también con apoyo de Conectas, trata de la presencia de Cuba en Angola, que fundamentalmente se centra en Antex, en la gestión de Antex en Angola, que data, bueno, desde 1989, pero fundamentalmente desde la década del 90, o a partir de 1993, que fue donde se pudo encontrar la primera empresa de venida en sociedad anónima, que es Meditex, que, bueno, tiene una clínica general, tiene una clínica estomatológica, tiene farmacia, es un monstruo, pero que independientemente de que se vende como el gran centro de salud privado, propiedad de los militares cubanos, como todos sabemos, Antex es una corporación del grupo de administración empresarial militar de Cuba, GAESA, conocidos por todos como GAESA, a pesar de que se vende mucho esta clínica como el gran centro de salud privado, realmente, según los testimonios de personas que han estado, han trabajado allí, funciona como un policlínico de Cuba, Wilfredo, un policlínico donde hasta para transportar a los pacientes para el segundo piso hay que hacerlo por las escaleras porque los ascensores no están habilitados para eso. Dime tú. Para las personas que no están familiarizadas con el trabajo, de todas maneras, sé que el trabajo se ha leído muchísimo en Cuba, se ha leído en el exterior, he recibido incluso personas preguntándome por el trabajo propiamente, que lamentablemente otros medios de la prensa independiente no lo han promovido debidamente. Pero vamos a un poco a que nos pongas en perspectiva cómo los cubanos, hay que decirle también que la colaboración de los servicios profesionales cubanos en Angola es el segundo mayor, después del de Venezuela, de los que existen, y no es solo médico, ¿no? Pero quería un poco que te refirieras a eso. ¿Cómo Antex contrata a los cubanos y cuáles son los términos de esta contratación? Esa frase que tú acabas de decir pertenece a María Borló, a nuestra estimada María Borló, que ha hecho un trabajo incumiable desde 2010, es la decana por excelencia de las investigaciones, de la colaboración médica, de todo lo que tiene que ver con colaboración en sentido general y también con la exportación de la sangre, que bueno, tal vez hablaremos de eso más adelante porque lo toco en mi trabajo. Y las frases de ella, ella es la que dice, por la vasta experiencia que tiene, que Angola es el segundo destino para la exportación de servicios profesionales cubanos después de Venezuela. En efecto, tiene una importancia estratégica tremenda. Recordemos que Cuba intervino militarmente en Angola por 16 años y entonces, obviamente, desde ahí sale esta, digamos, estos tentáculos, ¿no? Comenzaron poco a poco a insertarse en todas partes y en estos momentos lo hacen a través de una fachada civil como es la colaboración de servicios técnicos, es decir, la exportación de servicios técnicos y profesionales, médicos, enfermeros, maestros, ingenieros, que son enviados bajo el control y la contratación de la corporación Altex a Angola para prestar servicios allí, tanto públicos como privados. Entonces, el proceso es muy sencillo. Muchas personas creen erróneamente que todos los que van a Angola son militares, no, en Angola hay muchos civiles, pero son considerados civiles de la FARC y están bajo una vigilancia y una disciplina zenril y son perseguidos incluso por el mando militar de allí de Antex. Entonces, en el proceso de contratación, se les hace una verificación en el barrio, todos los cubanos sabemos cómo funciona, pero bueno, para las audiencias latinoamericanas o de otras partes del mundo que no sepa, esto se les hace una verificación a todas estas personas, se va a sus lugares de residencia, sus lugares de trabajo, y bueno, se declaran idóneos o no para el cumplimiento de esta misión, que como es el segundo país de gran importancia estratégica, para como, bueno, pues se cuidan, tratan de enviar a las personas más afines ideológicamente, o más, tanto es así, que bueno, de los que pudimos contabilizar, cerca del 40% son militantes del partido, los que van a Angola, los que son enviados o contratados por Antex, son militantes del partido, pero aquí hay la otra cara de la moneda, que no solamente los militantes del partido son enviados a Angola por su lealtad al régimen, o supuesta lealtad porque militan en las filas del partido único, sino porque le pueden sacar dinero. El 3% del salario de ese militante del partido va directamente a los bolsillos del régimen de Cuba. Cuando has mencionado a María, quiero darle reconocimiento, porque una de las cosas, de las claves que maneja este trabajo es el tema de la trata de personas, y la persona que empezó realmente la labor para demostrar que los servicios médicos, la contratación de servicios médicos, era justamente un fenómeno de esclavitud moderna, de trata de personas, fue María Huertló, la que documentó ante el Departamento de Estado eso, o eso que ahora lo utilizan otras personas con fines incluso para obtener beneficios, vamos a decir, en términos generales, y lo ponen en sus reportes y en sus informes, eso es un trabajo hecho por María Huertló y creo que hay que reconocerlo. Pero justamente, justamente sobre eso quería hablar, es decir, hay mucha expectativa entre muchos profesionales en Cuba, médicos y profesionales del deporte, por ejemplo, yo he tenido algún contacto con ellos en algunos momentos, por ir a Angola, es decir, Angola es uno de los destinos favoritos, porque según las personas, además de los del Medio Oriente, que son quizás los más cotizados, pues los cubanos buscan todas estas alternativas para tratar de mejorar sus economías, sus maltrechas economías, y con la promesa de que van a tener un bienestar futuro cuando regresen con todos los ahorros que esto representa en sus cuentas. Pero este mecanismo es importante desentrañarlo, y yo creo que tu trabajo apunta ahí. Es decir, ¿por qué justamente en lo que es un beneficio entendido por estas personas hay un fenómeno totalmente de explotación moderna? Efectivamente. Toda la red, digamos, corporativa de los militares de Cuba, en Angola, descansa sobre la trata de personas. Y la mayor cantidad de dividendos que se agencia, Antex, o GAESA, o llámese régimen de Cuba, precisamente viene por el salario, la apropiación y el embargo salarial de los colaboradores que Antex contrata. ¿Cómo? Fácil. A través de tres mecanismos fundamentales a priori. Ya, de entrada, por intermediación, Antex se queda entre el 76% y el 91% de lo que a Angola le paga a Antex por cada colaborador. Vamos a decirlo en números para que la audiencia entienda. 5.000 como promedio, 5.000 dólares paga Angola Antex por cada médico, por cada maestro, digamos, ¿no? Esto es una cifra promedio. Y esto lo dijo la propia ministra de Salud Pública en el caso de los médicos y también lo dijeron otros funcionarios de cultura y de las artes con respecto a los trabajadores de estos sectores. Entonces, 5.000. Visto 5.000, ¿cuánto llega al cubano? Bueno, en un primer momento les quitan entre el 76% y el 91% Antex por el solo hecho de representarlos entre Angola y el... por hacer de representante de intermediario entre Angola y el colaborador se quedaron en esa cantidad. Después viene el problema de las vacaciones. Solo le pagan al trabajador 11 meses de trabajo. El mes número 12 se lo quitan. Ese mes se lo embolsillan. Text también que representa el 8.3% del ya reducido salario que le está pagando. Pero que después de eso le hace otros descuentos que son por habituamiento, por hospedaje en instituciones, en lugares de tránsito, en hoteles de tránsito, por transporte, en fin. Por medidas disciplinarias porque, bueno, violan el reglamento que es estricto y que es lo más absurdo del mundo y lo más violatorio de los derechos humanos que te puedas imaginar. Y bueno, ya le descuentan el 80, el 100% de su salario en dólar. Pero al médico o al ingeniero o al maestro no le pagan en dólar, sino en el equivalente. Ahora, para que las personas entiendan el problema de salario, porque yo entiendo que es una información bastante difícil, digamos, un poco compleja de entender, está el salario bruto, el que le paga antes al colaborador. Pero, olvídese de lo que pagan GOLA, ya antes se quedó entre el 76% y el 91%. Es decir, ese salario que serían, damos, esos 5.000 dólares que tú has mencionado. Esos 5.000 que le pagan GOLA a GOLA, eso el médico no más nunca lo ve. Exactamente. Lo que llega como promedio, un cálculo que pude hacer porque tuve acceso a 7.310 nóminas de pago de GOLA y estados de cuenta. Entonces, calculando el promedio salarial, eso es un 750, es el promedio salarial del trabajador, lo que le paga antes al colaborador cubano. De ahí le descuenta 200, 200, que es lo que le pagan de estipendio a GOLA, porque ni siquiera él recibe el 750, no. Él recibe en Angola 250 y el resto, entonces, se descuenta a veces para el envío de una mesada familiar o algo, el descuento del partido del 3% por la cuota del Partido Comunista de Cuba, y entonces lo que queda, que es el salario neto, es 477. Esto es un cálculo que he hecho yo, basado como promedio para que las personas se ubiquen. Esto se puede hacer independientemente en cada salario, ¿no? Por ejemplo, el 1.200, que es el salario más alto, que es lo que gana un médico, 950, que es lo que gana, por ejemplo, un enfermero, y así. Pero bueno, el promedio es 750. Y al final se queda con ese 477, que es lo que realmente va a su cuenta en Cuba. Esa cuenta, que tampoco es en dólares, que era en CUC hasta 2020, y ahora es en MLC, en la nueva moneda convertible cubana. Entonces, de esa cantidad, cuando tú llegas al año, lo que tienes, te descuentan un mes, porque no te pagan los 12 meses, porque antes se adjudica un mes, y entonces es mucho menos todavía. Bueno, al final, cuando tú sales, terminas tu misión, que tú dices, yo me voy a comprar una casa, o yo me voy a comprar un carro, que es lo que hace, lo que impulsa mayormente a los cubanos a salir a estas misiones, bueno, pues no, no puede, no le alcanza, porque además, a lo largo del camino le han hecho otros descuentos, como el aporte a la patria, como vestuario, como, en fin, otras violaciones, supuestas violaciones a las medidas disciplinarias, y cuando vienen a ver, no saben por qué le han descontado, una de las cosas que lo decían las personas que me dieron testimonio, y se queda con muchísimo menos, tan menos que puede llegar al 4%, de lo que Angola le paga a Antex por ellos. Es así la estafa, te lo he tratado de desglosar, para que entiendas el tamaño, la dimensión de la estafa, que de Antex para con el colaborador, y por eso, esta es una de las razones por las cuales es considerado, trata, trata de persona, esclavitud moderna, porque tú no me puedes quitar a mí mi salario, tú no me puedes dar el 4% de lo que a mí me toca. Así todo, Anarela, así todo, es una, son plazas codiciadas, porque si se compara con lo que iban a devengar en Cuba, es totalmente, es muy superior, pero de todas maneras, no sé si hay... ¿Qué salario del salario en Cuba, Ulfredo? Es un salario de eso de Angola, aunque es un robo, y es una estafa, representa del 10 al 16%, es decir, 16 veces más, digamos, no, perdón, 8 veces más que el salario en Cuba, 8 veces más, aproximadamente 8 veces más que el salario en Cuba, entonces siempre va a dar la cuenta. Pero, ojo, que esa gran necesidad o esa gran disposición, o la disposición masiva que había antes para salir de misión, ya eso ha ido menguando en los últimos tiempos, de acuerdo, no tengo esas estadísticas, sí, no las tengo, pero por lo que me han dicho los entrevistados, es que no les da negocio, porque además, recuerda que esto tiene un costo humano incalculable, ¿por qué implica la separación familiar? Porque a pesar de que se pudo comprobar, porque lo vi yo en los documentos del memorando, por lo menos del 1977, el memorando entre Cuba y Angola, Angola le dice a Cuba, tu colaborador puede venir con su esposa y hasta tres hijos, pero Cuba no se lo permite, porque como, y volvemos a María Buenlo, como dice María Buenlo, es que necesitan al colaborador, a la familia del colaborador de rehén en Cuba.